Hey que tal, acabo de ver un video que sin duda alguna hizo explotar youtube en los top 10 momentos del anime El youtuber conocido como Wismichu, que si es conocido, si no lo conocen aquí abajo su canal en la descripción Hizo un video acerca de Badaboom hace ya un tiempecito, Badaboom se lo borró Hace relativamente poco comenzaron a salir un montón de videos de canales pequeños, canales medianos, canales grandes Que decían que Badaboom les habían borrado completamente sus videos, incluso algunos canales Y debo decir que a mi me tocó, jaja, si digo, se me hizo muy raro porque soy un canal bastante pequeño El punto es que Badaboom me borró un video hace ya bastante tiempo Y la verdad es que no se porque me lo borraron, no puse literalmente ni una sola parte de algún video de ellos Todos los videos que puse ahí fueron sacados de historias de instagram, yo que se Pero bueno, no nos metamos en ese lio porque no vengo a hablar de mi vida Como ya lo dije me alegro muchísimo de que Badaboom esté en decadencia Que mejor que Wismichu para criticarlos, un youtuber bastante grande Así el mensaje va a llegar a muchísimas personas y a lo mejor nos libramos de Badaboom en este año Y a ver, no es por decirle el mal a nadie Pero yo creo que ese canal sobra muchísimo en la plataforma A lo mejor te la compro como network, que también es una mierda Pero como canal, la verdad es que da mucho que desear Y a ver, Wismichu también ha borrado muchísimos videos que hablan de él Pero va por niveles, ¿sabes? Porque una cosa es insultar a alguien y otra cosa es borrar un video donde le prometes una operación a un niño Que finalmente no cumpliste Que a ver, esa parte del video de Wismichu la verdad es que me rompió el corazón Y dije, wey, esos sujetos son una mierda Pero con M de mucho, ¿sabes? Lo que te digo De hecho este video lo deberías ver después de ver el video de Wismichu De hecho aquí abajo en la descripción te lo dejo hermano Solo pon el incógnito porque el link es a una página que tú ya sabes de qué Porque bueno, está ahí, me imagino que por la acogida que les dio Y le vuelvo a repetir Qué bueno que Badaboom al fin, a lo mejor, esperemos muchísimo En Diosito Que por fin se acabe Literal Yo pienso que hay muchísimos talentos en YouTube escondidos Que a lo mejor podrían tener lo que... La influencia que tiene Badaboom, ¿sabes? Porque a ver, Badaboom es como... No para YouTube Te lo compraría a lo mejor para la televisión Que bueno, la televisión es una caca Pero bueno, por eso, se lleva El punto es que todos vayamos a apoyar el video de Wismichu Que a ver, es un poco estúpido Diciéndolo desde este canal tan pequeñito Pero yo qué sé A lo mejor yo lo digo A lo mejor alguien más lo hace A lo mejor ese alguien más hace un video sobre esto Y así muchísima gente apoya el video de Wismichu Y por fin podremos ver salir a Badaboom de esta plataforma O tal vez no salir Si no llegar al hecho de que ya nadie lo vea Que todo el mundo lo odie como debe de ser, ¿sabes lo que te digo? Que a ver, los hechos que muestra Wismichu en ese video son irrefutables Son literalmente documentos reales Incluso habló con una testigo De cómo no operaron al niño ¿Sabes lo que te digo? O sea, lo operaron pero no Badaboom Badaboom no dio ningún fondo ni nada Y la señora lo testificó ahí, ¿sabes lo que te digo? Eso es muy fuerte, Badaboom Badaboom, si estás viendo esto y me vas a borrar este video Que lo dudo mucho Pero si llegas a ver esto Y me vas a borrar este video Güey, piensa en esto, ¿eh? Piénsalo talco Tú estás borrando este video De un canal pequeñito de mierda A lo mejor vas con otros canales pequeñitos Y los borras también, ¿sabes? Sí Pero la acogida que te dio Wismichu Ahí va a estar Incluso qué bueno que la gente comenzó a resubir El video borrado de Wismichu Porque Fue literalmente Una difusión extrema, ¿sabes? En fin La parte que más me gustó del video Fue la última Cuando literalmente De manera directa Le mienta la madre al jefe de Badaboom Está también el teléfono del CEO Del jefazo César Soy, soy Wismichu Pero tú A partir de ahora Puedes llamarme Mi peor pinche pesadillo Yo creo que entre Wismichu y Badaboom Para hacer un enfrentamiento Mucho más directo Yo creo que ya es que se canta en un tiro O no sé Aunque estaría genial Si imaginan el título del video Voy a México Me canta un tiro En fin Este fue el video Simplemente fue mi opinión de los hechos Recuerda que es mi opinión Entiendes Mía De mí No digo que sea la verdadera Aunque probablemente es la que tiene más Sentido, ¿no? Es decir ¿A ti te gusta Badaboom? Si a ti te gusta Badaboom Bueno, es que estás un poco Tonto O eres Gay Y bueno Si te gustó el video Dale like Si no te gustó También regálame un like Y en fin Espero que este video Lo vea muchísima gente Porque esa es la idea Y nos vemos en el próximo video Dillon fuera ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!